Hola que tal a todos, espero que estén muy bien, hoy vamos a hablar del pastor del caucaso esto es super divertido, super emocionante porque no hay perro más brutal que el pastor del caucaso y les voy a explicar por qué, porque de hecho este perro está increíble no, no tengo conjuntivites amigos, luego les hago un video de que tengo pero si quieres un perro para guardia y protección, este es el ideal, les voy a explicar por qué un poco de su historia, es un perro de muchísimos años atrás un perro que se dedicaba a la guardia y protección del ganado esto que significa, es diferente un perro pastor, un perro pastor es aquel que maneja a los animales pero un perro guardián es aquel que más que nada los cuida de depredadores está todo el tiempo con los animales, duerme y vive con los animales para que no se los chingue un depredador, entonces ellos son los encargados de pelearse con el depredador como tal entonces al ser de este tipo son perros generalmente molosos, grandes como por ejemplo los mastines o también hay otros perros guardianes de ganado grandísimos que parecen perros de montaña inclusive como este, por aquí se los estaré mostrando tal vez entonces al ser un perro así es increíblemente grande, increíblemente potente en 1920 se afianza el estándar racial, que significa esto ya como tal se dice el pastor del caucaso es así, como lo vamos a ver aquí colores pueden ser un color completo sólido o manchado lo importante aquí es que hay colores desde el grisáceo, el negro, diluciones de negro como es el azul y mucho más importante el café, pero aquí a los creadores no les va a importar tanto el color sino la funcionalidad que sea un perro utilitario entonces en donde fue creado este perro? en las estepas de Rusia amigos este perro puede sobrevivir casi a cualquier clima por lo mismo tiene el pelo semilargo, es largo realmente pero tiene una lanilla interna entonces esto significa pelos inmortales por toda la casa como los huskies y que va a ser un perro muy activo, muy activo recuerden si quieren un perro y este perro antes tenía una utilidad va a ser un perro muy sano pero sin duda alguna va a necesitar mucha actividad entonces tengan cuidado si tú eres un propietario que no tiene mucho tiempo para su perro este te recomiendo una raza que sea más de compañía a un perro utilitario como este que era guardián se les puede salir de las manos porque estos perros al necesitar mucha actividad y si tú no se las vas a dar ellos van a tener el problema de que no van a saber qué hacer con sus vidas es como un niño hiperactivo, va a empezar a hacer cosas que no debe y va a empezar a destruir todo o va a empezar a presentar problemas de agresión a otras personas o a otros animales otra cosa importante de este perro fue seleccionado por su coraje por su fuerza, por su sentido auditivo y por la valentía que tenía a la hora de proteger el gano entonces ideal para perro de guardia y protección no tan ideal para las casas porque hay muchas personas yo sé que me van a decir no yo tengo uno y es dulce, es un amor pero no todos son igual de responsables hay gente que tiene menos tiempo para tener este tipo de perros entonces qué les puede esperar a este tipo de gente que el perro se vuelva un desmadre cuiden a sus mascotas, elijan el perro adecuado para ustedes este perro yo calcularía que necesita una hora o dos de ejercicio al menos diario ¿sale? y pues nada más que decir de este perro es un perro muy saludable al ser un perro útil no lo cruzan para ser bonito no lo cruzan para tener el hocico chato no lo cruzan nada más para verse bonito lo cruzan para lo que es, para guardia para custodiar al ganado no actualmente pues eso está quedando en su uso pero siguen habiendo perros de guardia y protección y este, ideal, está gigantesco ah sí, de 70 centímetros a la cruz aproximadamente un poco más, un poco menos y un peso de al menos 50 kilos perros enormes inclusive más grande que un mastín napolitano o sea, aparte está peludo amigos si un animal ya es grande peludo lo hace el doble de grande y pues bueno, si quieren alguna otra raza déjenmelo en los comentarios y también tengo ya varias razas en TikTok pero pueden también pedirme las saque por aquí porque me gusta mucho hablar de razas de perros hasta la próxima